29 de las 30 comunas del Maule esperan verse apoyadas con recursos para viviendas, esto para familias en la región que se adjudiquen el subsidio DS-49 y podrían contar con 100 UF extras. Solicitamos al Ministerio de la Vivienda que incluyera la región del Maule en la categoría de territorios especiales y localidades aisladas, porque para nosotros es fundamental promover el acceso a la vivienda para todas las familias maulinas. Es por esto que hemos estado trabajando en una mesa junto al Ministerio de Vivienda y el Serviu, porque queremos que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan tener acceso a una vida digna y a una vivienda digna. De esta manera, el Gobierno Regional del Maule gestionó ampliar las comunas de la región a territorios especiales y localidades aisladas y el beneficio sería para postulantes a este subsidio DS-49. Agradecemos el compromiso de la Gobernadora Regional y su equipo de profesionales por ampliar la cantidad de comunas que entran en la categoría de territorios especiales y localidades aisladas, y que son las comunas en donde más problemas de hacinamiento y conservación de viviendas existen. Esto fortalecerá el financiamiento de los subsidios habitacionales del programa DS-49 en hasta 100 UF por familia, gracias a que en 29 de las 30 comunas de la región se podrá acceder a un subsidio complementario. Esto fortalecería el financiamiento de los subsidios habitacionales del programa DS-49 en hasta 100 UF por familia. Sin duda, esto representa un avance en el Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda al permitir factibilizar tanto proyectos que están en revisión por parte del Serviu, como también 13 proyectos de la región que se encuentran a la espera de una solución financiera y que beneficiarán a más de 2.046 familias. El programa habitacional del Fondo Solidario de Elección de Vivienda es para aquellas personas que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de la población nacional.